Vale, después... Esto es cuando ya vimos al Kemple. ¡Ojo, eh! ¡Ojo que se diga! Lo ha optimizado. Sí, lo vi ahí. Estábamos aquí, ya todos. No sé si me ha saltado algún vídeo. Creo que alguno me ha saltado. Bueno, da igual, no pasa nada. Madre mía, ya viene el cachimbas. Vi un par de flechas, viejo. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ay, de blanco! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Estoy bien, de verdad! ¡Estoy de blanco! ¡Míralo, viene como un pincel, eh! Normal que lo hayan parado, si es que parece un narcotraficante. Parece un narcotraficante, cabrón, normal que lo hayan... Pero ¿qué hace? No sale, está rayado, míralo. ¡Hostia, tío! Chavales tontos, tío. ¿Qué coño estás buscando? A ver qué estamos haciendo, bro, tío, con tanta magoía por aquí. No me acuerdo. Estaba guardando algo, no me acuerdo. Creo que los códigos QR o no me acuerdo qué estaba guardando. Ya lo vi, ya lo vi. Vendrá riéndose el mae, míralo. Vendrá con su arco, con su arco oficial. Su arco reglamentario. Míralo, míralo. ¡Indio! Eso fue lo primero que escuché, ma. ¡Indio! Todo volví a ver y me dije, what the fuck? ¡Dio, lo tomo perdido que iba! ¡Iba lo tomo perdido de cabrón, ¿sabes? Lo tomo perdido que iba. Indio. ¡Indio! Ahí lo vi. Vi a Laxium el primero. Hombre, ese es el que más se ve a Laxium, bro, tío. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa, Laxium? ¿Es mentira o qué? No, me vio a mí el primero porque era el primero a la derecha que estaba, imbécil. ¡Iba saca el flow! ¿Qué dices, canchimnero? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, mi niño, mi niño? ¿Estás viajando? Bien, bien, encantado. O, tío. Vuelen poco a indio, eh, tío. Lo primero que me dijo Nexus. ¡Vuelen poco a indio! Así somos, amigos Venga, va, siguiente Este ya se acaba Es que el flu está pipando Porque dice que somos muy altos Es que aquí Aquí no comemos guayaba Aquí Aquí comemos otras cosas Aquí Claro, viene el Ruperto Que es una torre Y yo al lado también Más o menos Era igual que el de este Bueno, el Axus también es un medio medio Mira, Axus, no me jodas, tío O sea, de verdad, tío ¿No parecen narcotraficantes, Axus? ¿Esto es de las favelas o qué, bro? Mínimo terrorista ¿No parecen narcotraficantes De estos de las favelas o qué, bro? Es que, tío, no me jodas, bro, tío Este te saca una pipa Y te atraca, tú, míralo, tío ¿Sabes? Con el chaleco de mierda este Que siempre va con el mismo chaleco, tío Es que míralo, tío No me jodas, macho Hay que ver qué come para... Para hacer seguratas Sí, un poco de... No, Axus, tío Que parece todo visto, macho Justo lo digo Justo lo digo, bro, tío Justo No sabía que lo decía, ¿eh? A este no tendrían que haber estado pasta A este no tendrían que haber parado el primero, ¿sabes? Me cago en...